La sabana se viste de flores y el terrenal se remoja, ya no en mayo, con sus noches oscuras y caminos llenos de agua. Voy dejando mi cantar, sabanas que tanto quiero, voy con los pasos del día. Nos volvemos a ver, aparato del demonio. Esta vez nos saldrás con bien de este encuentro. Pagarás por la humillación que le ocasionaste a mi padre. Yo su hijo, Juan Hilario, redimiré sombre enviándote de una vez por todas y para siempre al más allá. Pagarás por la humillación que le ocasionaste a mi padre. Florentino el que cantó con el diablo. Todos olvidarán las coplas que le compusieron a Hilario y crearán nuevas coplas y corridos en donde yo apareceré como vencedor, como único victorioso. El llanero que eliminó al de Sanders. Florentino el que no saben si,上entemente con los cuidados. El llanero que отличió bien de este encuentro. El llanero que nos sobran. Por el amor de Dios, este aparato no se cansa. Por el amor de Dios, este aparato no se cansa. Pero si acabo de dar lo mejor de mi técnica y no le hizo nada. ¿Qué? Terminemos ya con este asunto. Terminemos ya con este asunto. ¡Ey muchachos! ¡Es Juan Hilario! ¡Corran! 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 Eso era lo que contaban, del silbo y la parranda, una noche se encontraron, Hilario y este santa, una noche se encontraron, Hilario y este santa. Y fea de un 3 de mayo, como a la 6 de la tarde, fueron grandes desprestades y relámpanos en el aire, fueron grandes desprestades y relámpanos en el aire. No vayas para la fiesta, te dijeron o a Hilario, que ciérrate en Portuguesa, como espanto de saltando, que ciérrate en Portuguesa, como espanto de saltando. Gracias por ver el video.